Y a lo mejor alguien se iba de la lengua, y a lo mejor alguien empezaba a contar cómo los sindicatos están financiando ilegalmente a los partidos políticos, por ejemplo, y otra serie de cuestiones que la verdad es que los cajones de las comunidades autónomas ya sabe usted, don César, cómo son. Y a lo mejor hasta nos enteramos de quién se llevó la comisión por unos test chinos que no son ciertos y que además ni siquiera son chinos, y que pasan por Ucrania. Y a lo mejor nos enteramos. Usted imagínese, por ejemplo, estoy especulando, estoy absolutamente especulando. Esto simplemente es una especulación. Imagínese usted que, por ejemplo, esos test chinos que no son chinos y que pasan por Ucrania han llegado hasta España gracias a que el marido del hijo de un importantísimo político que ha ocupado cargos importantísimos en España se lleva a la comisión. Repito, esto es especular, o sea, podría poner otro ejemplo, pero imagínese usted que hemos comprado centenares de miles de test supuestamente chinos que no sirven de nada y que son en realidad test ucranianos. Y es así porque se lleva una comisión, pero vamos, de bigotes, el marido del hijo de un importantísimo político. Y por lo tanto no vamos a decir por qué hemos comprado los test, cómo no nos hemos molestado en ver de dónde venían los test, cómo no hemos ido a ver la empresa china en Google para ver que en vez de la empresa lo que se ve es un solar, pero un solar. Es decir, que nos han engañado a nosotros como a chinos, pero eso sí, se ha llevado un pedazo comisión. El marido del hijo de un importantísimo político, por un decir, por un purparlé que dicen en Francia, o sea, imagínese que fuera una cosa así. Menudo escándalo. Sí, sería un escándalo tremendo. Eso no va a salir en Antena 3, ni en Telecinco, ni en La Sexta. Sobre todo sería un escándalo porque esos test tienen una sensibilidad del 30%, que es que es tela, ¿eh? 30%. Y el que hubiera querido confirmar si esa empresa tenía licencia para vender y si los test eran buenos, le hubiera costado solo 15 dólares, que es lo que cuesta hacer la consulta en el registro. Sí, pero es que yo no quiero hacer la consulta. Yo quiero, por seguir con este ejemplo ficticio del que hablábamos antes, yo lo que quiero es que se lleve un pedazo comisión el marido del hijo de un importantísimo político. Bueno, esta empresa en cuestión, y esto no es hipotético, lo que voy a decir yo ahora, precisamente uno de los principales países a los que ha vendido test es a Ucrania, 40.000 de ellos.